¡Suscríbete al canal! Todo lo que nos ofrece esta figura, tenemos 5 pares de manos intercambiables incluyendo las que tiene puestas, también tenemos un par de manos y pies con imanes además de la cabeza y 6 telarañas como ya estamos acostumbrados a tener con estas figuras de City Toys. Y para ver su molde de cerca y a detalle pues ahí tienen, no cabe duda que la calidad es buena, es muy presentable esta figura. Por la parte trasera vemos que no tiene ningún problema pero por la parte delantera si vemos, o bueno no sé, yo noto una diferencia de tono aquí. No sé ustedes, me parece que no es igual, incluso las articulaciones tienen algo de diferencia con esta parte de aquí. Es algo que es casi, no muy visible pero creo que a la larga este color se va a ir perdiendo o se va a ir tostando, ahí se nota. Es algo malo porque lo que vemos en la caja pues es algo totalmente distinto, vean el tono que tiene. Aún así no deja de ser una buena opción, una gran figura para todos. Creo que City Toys siempre hace un gran trabajo aunque en cuestión de pintura siempre tienen algún detallito. Vean este Spider-Man, no sé, me parece que ya se nota algo degradado en esta parte. Y pues noten las similitudes entre los moldes, cada uno tiene sus diferencias pero no deja de ser el mismo tipo de escultura. Así que se parecen mucho, solamente que se tiene la cabeza más grande, es la diferencia que estoy viendo. Pero el molde está muy bien hecho amigos míos. Una cosa que sí tengo que decirles es que las articulaciones se ajustan mucho después de moverlas un poquito. Yo tuve que lubricar aquí, ahí como ven brilla un poquito, está lubricado. Y aún así tiene muy buena rigidez, entonces tengan cuidado porque si lo usan sin lubricarlo tal vez pueda llegar a torcerse o romperse el plástico. Tengan mucho cuidado con eso, si escuchan rechina, ahí lo están viendo. Pero bueno, en cuanto a molde creo que cumple muy bien. Vean ahí los detalles de la máscara, de los ojos, los delineados, la arañita en el pecho, la arañita en la espalda, está muy bien. Me gusta mucho. Para ver sus puntos de articulación, Spiderman nos ofrece este movimiento hacia atrás con la cabeza. El cuello tal vez puede ayudar un poco, aunque para lograr esto solamente tienen que poner la articulación o girarla hacia atrás para que se vea de este modo. Si no lo hacen, está un poco más limitado hacia enfrente. Como les digo, tiene también movimiento algo limitado, pero el cuello le puede dar un poquito más de rango. Ahí lo tienen. También tenemos la rotación angulada y pues ya vieron que el cuello se sale. En los brazos tenemos este abatimiento, un poquito más de los 90 grados, como pueden verlo. Obviamente tenemos la rotación 360 y la articulación en el hombro nos permite este movimiento con los brazos hacia enfrente, hacia atrás. Esta vista pues se nota muy natural. Parece que tiene articulación de mariposa, aunque por dentro es solamente la articulación. Y esto es una vista, un nulito que está cubriéndola. Tenemos el movimiento de bíceps, si, escuchen, cruje demasiado. Tal vez tengan que lubricar a futuro. En la articulación del codo tiene total rango de articulación, rotación en la manita y movimiento de bisagra arriba abajo. Tenemos movimiento en el pecho, si está segmentado, como pueden verlo. Y ya vieron también que se zafa con facilidad. Hacia enfrente, pues en el abdomen le permite esto, hacia atrás, ahí lo tienen. Obviamente que también tenemos movimientos oblicuos muy buenos. Y la cadera pues está totalmente funcional, rota completa. Tenemos este movimiento en los pies, el split totalmente logrado. El movimiento de la pierna hacia enfrente, si, si lo tienen. Ahí está, hacia atrás, está limitado con el molde. La rotación de muslo, doble unión en la rodilla, ahí lo tienen. Vean esa diferencia de color, a mí me molesta un poco eso. Tenemos el movimiento de bisagra, muy amplio. También tenemos movimiento angular y la punta del pie. Para ver sus accesorios tenemos una base totalmente funcional y muy rica. Tenemos estas manos que vienen por default. Noten la forma en ellas, también noten los delineados. Y chéquense la primer máscara, creo que se ve muy bien. Los delineados, nuevamente, se ven algo finos, aunque no terminan de ser perfectos. No creo que vaya a molestar a nadie. Es una figura muy buena. No puede faltar un par de puños cerrados. Un par de míticas manos para posar a Spidey pegado al piso o a las paredes. Noten qué belleza de figura. Obviamente que también tenemos este par de manitas para sostener la telaraña. Vean qué bien se sostiene. Está completamente sostenido en ellas. Manos para los disparos de telaraña. Y pues tenemos dos pares con esta figura. Tenemos un par de disparos cortos, un par de disparos largos. Ahí pueden verlo. Y chéquense la segunda máscara. Tiene los ojitos cerrados, a diferencia de la primera. Creo que se nota muy bien. Igualmente los delineados están muy finos. No hay nada que lamentar con esta figura. Y ya solamente queda ver la imantación de los pies y manos intercambiables que tiene para posarlo sobre alguna pose metálica. Tenemos nuevamente el arcudito de Cinemex. Vean ahí, el grupo Saberín. Está lleno de cosas, por eso suena. Vamos a ver qué tal se adhiere a la superficie nuestra figura de Spider-Man. Si no, en esta ocasión creo que la imantación va a ser muy pobre para que pueda sostenerse entre las articulaciones. Como pueden ver, se cae lamentablemente. Bueno, miren, aquí lo tienen en otra superficie más metálica de lo que fue la anterior, que es el arcudito de Cinemex. Como ven, está adherido. Como ven, no se cae. Tampoco se desliza. Tiene buen agarre. Vamos a ver si no se cae, si lo ponemos de cabeza. Y pues ahí pueden ver que una de las manitas se soltó. Es algo malo porque, miren, no se pega, no se imanta bien. Eso va a ser malo y pues ahí tienen el resultado. Bueno, y si alguien anda buscando compatibilidades entre figuras, esta es la cabeza del symbiote Spider-Man de City Toys. Y pues sí, sí es posible acoplarla a la figura demasiado bien. Es el mismo pin para la cabeza. Así que sí, pueden intercambiarlas muy bien. Solamente le va a faltar el cuello. Lo tienen comparado con algunas otras figuras del mundo de Spider-Man y pues con el mítico Deadpool. Esta figura de Amazing Spider-Man mide de pieza a cabeza 14.5 centímetros para que lo tengan muy bien en cuenta. Ok, gente, y por todo lo que ya dijimos en el video, pues yo creo que esta es una figura bastante buena. Con mucha calidad, además de que tiene una resemblanza de Spider-Man clásico que todos conocemos. La verdad que es un encanto de figura, posa divinamente también. El único problema es que las articulaciones al momento de estar manipulando la pieza pueden llegar a ponerse duras. Tengan mucho cuidado, no vayan a torcer el plástico y que se pueda romper. Les recomiendo mucho lubricar, no les recomiendo meterlo en agua caliente. Ya vieron que por ahí tiene algunas inconsistencias en cuanto al color. Y meterlo en agua tal vez solo agrave el problema de que se pueda estar decolorando aún más. Es el único problema. Otras figuras de City Toys como el Miles Morales también empiezan a ponerse un poquito decolorados. Así que no sé, no sé si sea problema de la pintura, problema del plástico o qué pasa. Pero cuiden sus figuras, cuiden sus figuras para que no pase ningún problema. Ya sabemos que el costo es mínimo, es muy económico para la calidad que nos ofrece City Toys. Así que amigos, estas piezas pues están muy bien hechas para que todos ustedes puedan aprovecharlas. Si es que no tienen la economía para conseguirse las piezas que son de mayor valor. Así que por eso y por más cosas que hemos visto en este video, pues ustedes tomen la determinación de si la quieren o no la quieren. Recuerden que este canal solamente cumple con mostrarles lo que llega de China. Así que esto es todo por el día de hoy. Les recuerdo que si les gustan mis videos, por favor apoyenme con su like, suscríbanse, activen la campanita para que sigan recibiendo las notificaciones de los nuevos contenidos que vamos a estar subiendo. Y por supuesto, compártan con más gente para que puedan acceder a lo que es la economía dentro del coleccionismo. De mi parte del día de hoy es todo. Les doy muchas gracias por darse el tiempo de ver este video. Y nos vemos en una próxima emisión de este subenal. Dan una capsa. Muchísimas gracias y hasta pronto. Bye, bye, bye. Gracias.